La policía informó que se encuentra investigando un incidente en el que un hombre resultó herido por arma blanca la noche del martes 10 de septiembre en el municipio del Triunfo. Esto ocurrió a las 20.00 horas cuando el ciudadano necesita apoyo a la Policía Nacional. Es así, en cumplimiento al modelo de la Policía Comunitaria, se realizó esta labor o este servicio comunitario de trasladar a una persona que estaba herida aquí en el municipio del Triunfo. La persona herida es Omar Antonio Méndez, de 36 años de edad, labrador originario del Triunfo, residente en la aldea Santa Teresa. Esta persona fue trasladada inmediatamente en una patria policial asignada en ese sector para recibir asistencia médica aquí en el Hospital del Sur. Cabe mencionar que esta persona presenta heridas de arma blanca en la cabeza y fue acompañada por su madre para tratar su salud aquí en Churuteca. Esa es una labor comunitaria. Hasta el momento la Policía Nacional está haciendo todo lo pertinente en la investigación de este delito, como es el delito de lesiones graves, en perjuicio de este señor de nombre Omar Antonio Méndez. Esperemos los resultados de esta investigación para ver quiénes son los presuntos responsables de este caso. Con esto me indica entonces, Francisco, que están investigando el incidente en el que este hombre ha resultado herido con arma blanca. En efecto, así es. Te recuerdo que estamos hablando de las 20.00 horas, horas, noches, o sea, aproximadamente a las 8 de la noche. Por lo tanto, pues, esto conlleva una investigación sobre este caso. Esperemos, pues, los resultados por parte de las investigaciones que se hagan. Igualmente, la Policía Preventiva, pues, tiene su labor que realizar en cuanto a este caso también para ver quiénes son los presuntos responsables. Hasta el momento, pues, no nos manejamos quién es el hechor, pero sí, posteriormente, pues, vamos a dar a conocer acerca de este caso. Lo importante es que esta persona fue trasladada de una patrulla policial hacia el Hospital del Sur para su asistencia médica. Omar Antonio Méndez, de 36 años de edad, fue ingresado al Hospital del Sur procedente del Triunfo. De momento, se desconocen mayores detalles del incidente en el que el hombre resultó herido por arma blanca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.